La de Garon, el premio Forti Rosarino. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista el 2, se tira ventaja sobre el número 7. En la tercera ubicación viene corriendo por el lado interior de la pista el 3. Más abierto se viene desempeñando el 4, por el lado exterior de la pista viene ganando el terreno el 8. Los competidores se enfrentan ya a la señal indicatoria de los 800 metros, viene dominando el 4, medio cuerpo de ventaja sobre el número 3. En la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista el 7, más abierto viene ganando el terreno el 8, por el lado del 5. Los competidores se enfrentan ya a la señal indicatoria de los 600 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes, domina por dentro el 3, va tirando ventaja sobre el 4. Más abierto viene ganando el terreno el 7, en larga carga lo viene haciendo el 8 y por el lado interior de la pista viene corriendo el 9. Descuentan los competidores los últimos 300 metros para el disco, no hay variante lo viene haciendo el 3 en la delantera en su buca abierto, viene corriendo el 7, más abierto el 8. Descuentan los últimos 120 metros para el disco, se apianza la vanguardia del 3, va tirando ventaja sobre el 7, abierto viene corriendo el 8. Último 100 metros para el disco, el 3 marca el camino en su buca abierto, viene corriendo el 7. Poco metro para el disco, se va a imponer el número 3 con clara ventaja en la segunda ubicación, viene corriendo abierto el 7 y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!